¡Suscríbete! 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 Su madre y su madre ya la esperaban, qué pena, qué tristeza y me da pena cantarte a esta lente a por el carnaval. Pero no puedo callar, esta triste es realidad, de una sociedad borrega que prefiere la moneda a la humanidad. De una sociedad brincha y tan pesetera, que tan aviciosa y tan genial, que dejó morir brincha nuestra Carmela, nuestra Carmela.